Estoy soñando contigo de nuevo No me quiero despertar Estoy soñando en blanco y negro Que no te fuiste, que sigues acá Y dime si a ti te pasa lo mismo Se rompió mi corazón de piedra Sin ti siento que ya no es la misma Dale, pasa calma a esta guerra Si cierro mis ojos aún te veo Trato de pensar en otra cosa Ahora ni siquiera sé si siento Que puedan volar estas mariposas No puedo olvidar No puedo olvidar El calor de tu mano dentro de mi mano Y ese sentimiento no puedo olvidar No estas horas el teléfono Extraño escuchar tu voz Y dime si a ti te pasa lo mismo Se rompió mi corazón de piedra Sin ti siento que ya no es la misma Dale, pasa calma a esta guerra Si cierro mis ojos aún te veo Trato de pensar en otra cosa Ahora ni siquiera sé si siento Que puedan volar estas mariposas Que puedan volar Que puedan volar Que puedan volar Que puedan volar Se rompió mi corazón de piedra Sin ti siento que ya no es lo mismo Dale paz y cálmame a esta guerra Si cierro mis ojos aún te veo Hablo de pensar en otra cosa Ahora ni siquiera sé si siento Que puedan volar estas mariposas La gran sorpresa de este año, el Grand Prix El número 7 de Bogotá, Colombia Ha tenido una carrera impecable aquí en la meca El motociclismo mundial, la casa de la MotoGP Empezando desde la posición 14 y luchando duro Hasta el puesto número 2 Ahora lucha por la victoria en la última vuelta Podrá quitarle el trono al italiano, el favorito de siempre Y ahí viene Claudio saliendo de la curva Hacia la recta final, pisándole los talones al italiano Que no afloja, se ve la bandera de cuadros Y Claudio lo intenta por adentro ¡Vamos Colombia! ¡Claudio mata campeón mundial de la MotoGP! 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 Gracias por ver el video.